Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Reflexiones con María. Hoy quería traer aquí a este podcast una reflexión acerca de la gratitud. Yo creo que desde pequeños siempre se nos enseña que cuando nos dan algo, nuestros padres nos dicen, ¿qué se dice? Todos decimos gracias. Pero creo que luego va pasando el tiempo y se nos olvida que también tenemos que ser agradecidos. Porque tenemos mucha suerte de, primero, de estar aquí en la vida. Cada uno tendrá su situación, pero yo creo que si no se pone con un papel y un boli, todos sacaríamos una larga lista de cosas por las que dar gracias. Yo creo que la vida es un regalo y cuando nos levantamos por la mañana, pues tenemos ese gran regalo que es todo ese día, un día entero con sus 24 horas. Y bueno, es verdad que a veces vamos por ahí corriendo de un lado para otro diciendo, pues, no tengo tiempo para hacer, ¿qué te voy a decir? Deporte, aprender un idioma, para aprender algo nuevo, hobbies. Creo que a lo largo del día podemos hacer muchas cosas. El día, pues, se nos regala. Los cristianos pensamos que el día es Dios el que nos lo regala. Y bueno, independientemente del ser superior en el que tú creas, si crees en alguno, yo creo que todos tenemos que tener esa gratitud en corazón. Porque ese día, pues, lo tenemos para ayudar a los demás, para ser felices. Y bueno, en definitiva, yo creo, para amar. Porque vivir la vida, bueno, pues, es pasarla aquí, ¿no? Pero en realidad está para amar a los demás, en realidad es lo que más felices nos hace, ¿no? Querer a otros y sentirnos queridos. Algunos, pues, aman su trabajo, otros a su familia, otros a sus mascotas, a sus parejas. Cada uno decide en lo que amar y en lo que poner su corazón. Pero cada día trae su propio afán, sus preocupaciones, sus problemas y también sus cosas buenas, por las que, como os digo, creo que tendríamos que dar gracias. Y bueno, a mí me encanta esta idea, ponerte a final del día con un papel y un boli y escribir pensamientos, reflexiones, lo que nos ha pasado en el día, ¿no? A mí es que me encantan los cuadernos y las agendas y todo lo que sea escribir, ¿no? Bueno, seguro que si te pones tú, sacas al final del día, pues, cosas muy pequeñas, porque el día se compone de pequeños momentos, ¿no? Pero a lo mejor es algo tan simple como, pues, que un vecino que nunca saluda, pues, hoy te ha saludado, ¿no? O que por fin algo del trabajo en el que has invertido mucho tiempo, pues, por fin ha salido y entonces, pues, estás muy contento, no sé, o que ha venido uno de tus hijos y te ha dado un beso, ¿no? O sea, al final son un montón de cosas pequeñas. Dices, pues, ha merecido la pena este día. Luego también podríamos coger otro papel y poner, pues, esas cosas que no nos han salido bien, pues, a lo mejor palabras que hemos dicho y que quizá, pues, no teníamos que haber dicho. Y bueno, cosas que nos pasan durante el día y que a veces nos hacen perder la paciencia, los nervios, perder el control. Y bueno, pues, si las apuntamos podríamos decir, pues, pues, esto no ha salido, o aquí no he estado del todo bien o no he acertado con esto, pero eso también es crecimiento. Eso es estar en la vida, ¿no? Hay que equivocarse y también yo creo que hay que estar agradecido por eso, porque hemos llegado al final del día más o menos cansados, más o menos rayados por las mil cosas que tenemos entre manos, pero hemos llegado y lo hemos superado. Así que ya el día siguiente y el futuro, pues, ya nos preocuparemos mañana, pero hoy lo hemos conseguido. Y bueno, yo sé que cada día trae sus cosas nuevas y, bueno, puede pasar también que comience un día, pues, con unas cuantas cosas que tú has planeado y que de repente, pues, el día empieza de una forma, acaba de otra o, sin más, vas a hacer muchísimas cosas en ese día y te despiertas y estás súper resfriado y con fiebre. Y entonces toda la lista de tareas pendientes y todas las cosas que tenías que hacer, pues, al final se quedan en nada, porque tu salud en este caso, pues, no, no te lo permite, ¿no? Y bueno, para los que nos gusta controlarlo todo, como a mí, este tipo de imprevistos, pues, nos pone bastante nerviosos. Nos hace ver que las cosas no están en nuestra mano y por eso, pues, levantarnos cada día con salud y con más o menos sueño, eso también es verdad, pues es un regalo. Y yo os animo a que vayáis, pues, dándoos cuenta de estas pequeñas cosas, porque, bueno, cada uno tiene sus preocupaciones, puede que quizás estés viviendo, pues, un momento difícil, pero, bueno, fijarnos en estas pequeñas cosas, creo que nos puede sacar, aunque sea, una sonrisa al final del día. Otro aspecto también de la gratitud que quería comentar es el agradecimiento hacia los demás, porque creo que a veces recibimos muchas cosas de los demás, pero muchas pocas veces les damos las gracias, ¿no?, por todas estas cosas, pues, que nos dan o pequeños detalles que tienen con nosotros, que quizás son muy insignificantes, pero al final se va pasando el tiempo, los días y los meses, sin haberle dado las gracias, pues, ¿qué te voy a decir?, a un amigo que te ayudó en un momento en el que necesitabas hablar o contar algo y, pues, él te escuchó, tus padres, porque, pues, te educaron, te guiaron, no sé, hicieron esfuerzos por sacarte adelante, ¿no? O, yo qué sé, ese compañero de trabajo que siempre está ahí, que te ayuda con todo y que, además, sois un equipo todo el día ahí mano a mano, pues, Jolín, gracias también pues, dale las gracias, porque está ahí esa persona compartiendo contigo esa faena, ¿no?, de cada día. Es verdad que cada uno tiene su forma de dar las gracias. Yo sé de unos que prefieren decirlo, otros prefieren dar un abrazo, otros prefieren también, los conozco, invitar a una ronda de cervezas y entonces dices, pues, no sé, cada uno tiene sus formas de agradecimiento, pero creo que todos necesitamos oírlo alguna vez, ese, oye, gracias, gracias por ayudarme, gracias por cogerme el teléfono cuando lo necesitaba. Creo que es algo que es como muy opio, ¿no?, pero que a veces creo que se nos puede pasar con, ya digo, con los afanes de la vida, ¿no? Me gusta pensar que la otra persona pues va a recibir favorablemente mi agradecimiento, ¿no?, y que le va a hacer ilusión porque porque se va a sentir útil, se va a sentir realizado y querido, y querido porque en ese gracias de otra persona, ya digo, cada uno a su manera, también se demuestra el amor y el cariño que se tiene a otras personas. Y ya por último, me gustaría traer aquí también el agradecimiento a uno mismo porque creo que a veces nos tratamos muy mal a nosotros mismos, nos exigimos mucho, esto tiene que salir, tengo que salir de esta situación, infinidad de exigencias y que creo que a veces no nos acordamos de darnos las gracias a nosotros mismos por decir, jo, pues he podido salir de esta situación difícil, he conseguido este objetivo, he mejorado este aspecto de mi vida o de mi personalidad, se me ocurre también, pues no sé, mil formas y mil situaciones que podemos tener todos, pues no sé, gente que ha superado una adicción, gente que ha superado a su expareja, gente que ha superado un momento de depresión, de bajón, de pérdida de un ser querido, no sé, muchos ejemplos que se os pueden ocurrir a vosotros también, y ya digo, a veces somos poco agradecidos con nosotros mismos de que lo hemos logrado, pues quizá con, más o menos ayuda de personas, de profesionales o quizá la fuerza interior de cada uno, pero lo hemos logrado y por eso siéntete de verdad orgulloso. Quiero acabar hoy el podcast con este pensamiento positivo hacia nosotros, hacia todos nosotros, de que lo hemos conseguido, de que estamos aquí a día de hoy y es verdad que a lo mejor la situación que tenemos ahora mismo pues no es la ideal, porque bueno, yo creo que ninguna situación es ideal. Jolín, esta persona pues no sé, no tiene preocupaciones, parece que todo le va bien, pero en realidad nunca sabemos, ¿no?, lo que está pasando a otra persona. Bueno, yo creo que ese agradecimiento con nosotros mismos de haber luchado y haberlo conseguido es fundamental. quizá estás pasando ahora todavía por un proceso de superación de una situación difícil, no has llegado al final de ese camino, pero yo te animo y te doy ya la enhorabuena de antemano porque lo vas a conseguir. Esa lucha, esa superación personal a veces requiere de ayuda, ya digo, a veces pues es verdad que uno saca la fuerza interior y lo consigue por sí mismo. Independientemente de cuál sea tu caso, te animo sobre todo a que no te quedes como en todo lo malo que te pasa, que intentes como fijarte en las cosas positivas, ¿no? Porque valemos muchísimo, porque la vida tiene situaciones difíciles, pero es verdad que creciendo en fortaleza interior e intentando fijarnos como en lo bueno y positivo de cada día, las dificultades pues se llevan un poquito mejor y de una forma un poquito más llevadera. Quería dejar esta reflexión hoy acerca de la gratitud, espero que os haya gustado, que vosotros le deis una vuelta y sobre todo, bueno, pues que seamos todos pues eso, más agradecidos con la vida, con los demás y bueno, también, como digo, con nosotros mismos. Muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente episodio.